ajá sí que gusta agradecer a la persona que le mandan a regalar esa última la última de 300 la última la suya le doy muchas gracias a dios y a todas las personas que por medio de este canal los ayudan de 4k nos sentimos agradecidos usted había escuchado nosotros ok y esperando en dios que cada día que crezca más el canal y gracias por las personas que aportan un poquito para cada gente no que hay muchas gracias bueno esperamos que les sirva de mucha bendición es de la ciclín eva vaya este aprovechando que estamos aquí en la sombrita avispas son la morro avispas son avispas y abejas son abejas ya como estamos terminando ya la ayuda vamos a hacer las cuentas esto lo que tenía la mona el otro día 2240 que habían sobrado pero y faltaba sumar unas cositas que le había dicho en la pupusa y otras cosas que se habían utilizado para ese día la ayuda así que aquí tengo todo yo mis notas voy a enseñar aquí va no no hay bien no hay por qué crees que no la han llegado en el teléfono si es en la de sentarse usted por qué que ver pasame internet pues vaya ahorita ahora voy a ver un mensaje yo tengo pero no me encarga nada mire bloqueada la señal por completo vaya entonces faltaba faltaba sumarle las bolsas para dulces y para comida para perros y de cinta amarilla y los globos que se fueron a comprar entonces nos habían quedado mil 384 en efectivo pero ahora si las cuentas no me salen mal se le repartieron 200 a él 100 al muchacho y 80 entonces estamos a la niña también entonces estamos hablando que 400 dólares entonces a eso le quitamos a eso le quitamos 400 dólares quedan 984 984 ajá pero pues ahí siempre la se llegan a pedir ayuda a las personas siempre llegan los fines de semana así que ahí de el día que fuimos a hacer la ayuda el 24 llegó una señora no sé y le dijo la gladi que estaba operada de sí pero me dijo pero no estábamos pero sí dice que llegó llegaron a buscar ahí pero sí le dije que le dieron una canasta y ya va la cuenta de las 300 también que se lo dio la gladi este ajá igual mi mamá me dijo de una señora del naranjo que también es bastante necesitada la esposa del sargento creo yo que pasa vendiendo que eso entonces ayer se la mande también de la esposa de él la ex esposa de él así que ya prácticamente nos queda solo para las personas que llegan ahí a pedir ayuda a la sede de vez en cuando 10 de 10 en 20 se van y o cualquier ayuda que se pueda hacer si todavía hay pues ya con eso se puede se puede iniciar o cualquier caso que veamos por ahí verdad que necesite así que como siempre decimos pues las cuentas nosotros las damos exactas las damos cabales sin quedarnos con nada mejor aportamos nosotros pero no quedamos con nada así que eso es del total que se recolectó que fue como 24 mil dólares y algo creo yo teníamos la misión eran 10 primero y aquí creo que en los apuntes de la mona está 24 mil 24 mil 750 fue lo que se recolectó casi los 25 casi 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 así que gracias a todas las personas que fueron parte de esta de esta ayuda lo que todos los que se sumaron suscriptores integrantes amigos cercanos gracias a todo fue que pudimos realizar esta ayuda en estos días de navidad y el de fin de año así que llegó sí 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 y llegó justo a tiempo la verdad porque en estos días cuando es importante para veces que los niños no tienen nada en nada sí 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 también sí sí también fue el día que estamos dando los series así es lo que digo que estamos dando los series un día antes sí así que apoyar los niños a juguetes y no han quedado pero obviamente sus juguetes van a irse repartiendo ahí conforme al año el año es largo y los juguetes se terminaron de repartir ahora ahora sólo queda una parte de los nuevos pero como digo siempre quedan para para ayudas a veces la vez el del juez me piden algo les digo yo no lo puedo dar porque pues sí verdad no es donde nosotros no son míos sino que los damos ya cuando cuando hay necesidad en una comunidad o algo siempre al final este termina este no sobrando no que quedan de los juguetes y se hace un este un archivo o algo así como le dicen un inventario 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 y siempre los los guardamos y luego de otra ayuda así que sean de parte ahí se suman y se suman eso y se reparten no es que los que damos nosotros y repartamos hacia lo loco no ahora a mí a veces llega no yo no puedo no son míos lo siento mucho pero no cuando cualquiera que llegue de mí que digamos que la mexicana me diga hay mirada mi juguete para mi sobrino le digo no son míos no le doy a nadie así y después donde a mí lo mandaban sí la verdad que si eso yo yo siempre sigo así de que las cosas que le han aportado los doctores yo digo no son mías yo no puedo regalar porque no cuando las cosas son mías yo digo vaya si no como quiera yo pero cuando las cosas no son mías yo no puedo exacto si si son para ayuda son para ayuda ya que alguien quiera que para arreglar mis sobrinos compras y porque no llega a veces hasta la pata y me ha dicho mira venderme venderme un regalo de un juguete de eso le digo no puedo venderte porque el dinero pues si ya está para eso y el dinero pueda que después se confunda y entonces no no te puedo vender me van a la tienda y a comprar porque las cosas que no son mías pero yo no puedo disponer de la victoria porque ya pasó navidad vamos a comerlo y no me quedan porque ni modo para darle gracias a Dios y a todos ustedes por el esfuerzo que nos brindaron hoy este día en la madrugada ok Dios paga los pasos de cada uno de ustedes que se hicieron presentes hoy este día para compartir la parte de la bendición de Dios y Dios paga a todos ustedes el esfuerzo que han puesto pues todo su empeño en ayudar a la gente que más necesita de antemano le agradezco a Dios y a usted primeramente a todo el personal que anda con usted el personal digamos de los suscriptores del canal verdad y pues la verdad para mí es una gran alegría como les digo al ver la necesidad que ha habido en este lugar y algunos algunas personas pues verdad que tal vez no lo lograron porque no pertenecen a acá pero si tal vez a ellos de otras partes ya le llegaron también pero acá este caserío estaba un poco digamos al abandono verdad y gracias a Dios pues siempre Dios obró y tocó corazones y ahí estamos Dios bendiga a todos y bendiga a usted y a todos los que andan trabajando con usted trabajando bueno entonces como dijo el diablo creo que también importante destacar que los suscriptores que confían en nosotros también y que pues gracias a eso es que ellos se apuntan y dice en nombre aquí va mi granito de harina y se puede es una tradición de todos los años si la verdad que para este tiempo de navidad siempre la verdad que ya muchos estaban preguntando desde por ahí por octubre estaban preguntando van a hacer ayuda en diciembre y yo quiero aportar me voy a sumar así que poco a poco pues se puede se fue sumando mucha gente hasta que recolectamos la cantidad que se recolectó que fueron casi 25 mil dólares así que hola para quien que ya le dieron ustedes suyo no todavía no han dado vaya a darle una muñeca pues una muñetota ajá yo creo que sí yo ahí estaba hace rato muñetota o muñetota esta está bien que juegue con la muñeca ¿y qué? esta gracias uno de esos quiere también yo no lo he vaya por aquí está mi muñetota una muñetota ¿y este? ¿qué quiere? una muñeca esa que es ¿ah? ahorita voy yo ¿qué? ¿quién quiere? una muñeca ¿usted quiere una muñeca? el pio de ellos gracias que bonito ¿de verdad quiere? le va a pasar fio no entendió no entendió ¿quiere muñequita con piojo o sin piojo? con piojo o sin piojo ¿quiere muñeca? ¿quiere una muñequita? ay es que ella habla riéndose yo también habla así vos también haces hablar para la Andra divertida mire hace cuánto dejó de jugar con muñeca desde que se acompañó ¿verdad? desde que juega con muñeco ¿todavía juega? ¿todavía juega? ¿todavía juega? ¿quiere una muñeca? ¿a qué edad se acompaña? ¿todo ya juega? está bien viejo a los quince mire ve mira chiquilín igual que vos mira ¿eh chiquilín? ajá si era acompañado se iba a comer casi casi pues si no pagan el teléfono y paga jugando no está bien está bien también que se detraiga el mejor que juega con la muñeca es mejor que juega con la muñeca si juega con la muñeca y no con el muñeco todavía se enamoran más de un juguete porque no hay todavía tecnología no hay para comprar y el muchacho te le compraba juguete para que tiene tal vez tiene alguna hermanita y juega con ella va y que tiene pues no tiene nada de malo así en otro muñeco que no sea muñeco de ella oigan ella también juega con muñeca y se ofenda que le diga pata seca la fátima no le digas así por favor porque la de isi como defendía hermano con muñecos chiquitillos y la paja que cuando un chiquito está escribiendo que enero de que va a empezar con todo hasta hasta me pidió cuáles vídeos lo que él hacía porque si no hay nada que me dijo hay una que me dijo tu hermano me dice que sigo haciendo después no me la voy a verme y compré unas camisas y me dijo me estoy preocupando porque me dijo y lo que el viejo me dice y entonces me dijo voy a llegar a un punto donde ya nada de nada voy a ver en el espejo pero como dios la chiquilín sólo levanta la pasita dios para adentro pero entonces ahora sí nos vamos vamos para tapagua vamos a explorar allá a pagos pagos y si no vamos a tener de repartir tu vuelta al primer niño que vive misión cumplida plaga adiós adiós adiós